¡Hola! ¿Y ae? ¿Cómo andan queridos amigos? Bueno, Playoffs Masculino esta semana arrancamos los grandes Playoffs de Fútbol Sala Masculino Nassau 2017. Sí, ocho partidos acá en la sede de Jorgini UBRI, ocho partidos más en comunicaciones, las dos canchas del torneo, que van a definir el campeón de los Playoffs. Así que hoy les traigo un poquito de cómo fue esta hermosa jornada acá en Jorgini UBRI y nos vemos en un ratito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hazlo! Hazlo! ¡Muy bien! Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias!!! Suzy, what the hell has he done? I'm out of my life. I'm out of my life. I'm out of my life. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos acá de vuelta A los estudios de FIFA Sí, bueno, estas fueron buenas jugadas Algo que pasó esta semana En los playoffs Del fútbol sala masculino De Danzón, 2017 Obviamente Son dos canchas, ¿no? Muchachos, como todos saben Los playoffs se jugaron en 2-6 Así como el femenino Siento, chicas, no pudimos estar En la segunda serie Que fue Corbalán Y este fin de semana no pudimos estar En comunicaciones porque no puedo estar En dos lugares a la vez Esperemos que con tu me gusta Y que si vos compartís bastante este video El año que viene podemos hacer algo más grande Estar en más canchas Así que ahora se acercan las semifinales Que seguramente vamos a estar Armando otro programa, otra onda Así que los veo Un par de días Por así decir Y quiero dejar acá un mensaje A todos los chicos Que participaron del torneo este año Felicitaciones a todos ustedes Ustedes son los verdaderos protagonistas De este torneo Hacemos el torneo para ustedes Así que esperemos que hayan pasado bien Que hayan disfrutado A los que salieron campeones Felicitaciones Felicitaciones a los clubes Por el trabajo Y por todo lo que desarrollaron este año Obviamente nunca se puede agradar a todos Pero bueno Es un aprendizaje El torneo de babyfootball No pueden ser todos campeones La verdad que nos encantaría entregar un primer puesto A todos los 40.000 chicos Que hacen Party Fitbit Pero bueno Por eso jugamos un torneo Y hay que evolucionar a cada año Así que no desanimen Si este año no salieron campeones Si este año no les fue bien Pensar en las vacaciones Disfrutar tus vacaciones Seguirnos en las redes sociales Porque va a estar durante las vacaciones Con muchas cosas para ustedes Y nos vemos en el próximo año Seguir los playoffs Y todas las finales que se vienen Hay un programa especial De la fiesta de fin de la año de Fefi Toda la entrega de frenos Vamos a hablar con la gente O sea vamos a traer algo distinto A lo que hicimos todos los otros años Así que vos que quedes en tu casa Y que nos va a la fiesta de Fefi Va a poder compartir un poquito De estos momentos con nosotros Y espero que les guste Así que los veo Y un par de días Y... ¡Chao!